¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta segunda edición del informativo de Mogán, donde vamos a repasar con ustedes, como siempre, toda la actualidad de Canarias y, por supuesto, de su municipio. Hoy es martes 15 de mayo y casi un año se ha cumplido ya desde la creación de esa aplicación móvil del Ayuntamiento de Mogán en la que se pueden registrar tanto incidencias como las últimas noticias del municipio. Cuenta ya con casi 2.000 descargas de los usuarios, una herramienta que nace con el fin de informar de toda la última hora en el municipio a los vecinos y vecinas de la zona. Con 54.000 usos se puede utilizar tanto en iPhone como en Android. Una de las características de esta aplicación es la posibilidad de comunicar incidencias a través del portal, siendo usadas en 768 ocasiones para notificar a las áreas pertinentes del consistorio estas notificaciones. Vamos a conocer más de cerca esta aplicación móvil. La aplicación facilita al ciudadano y al turista toda la información del municipio y del Ayuntamiento de Mogán en la propia palma de la mano. La aplicación de Mogán ya se encuentra disponible de forma gratuita para móviles Android e iOS y está habilitada en cuatro idiomas, español, inglés, alemán y noruego. Entre los apartados de información que contiene la aplicación móvil de Mogán se encuentra la información diaria del Ayuntamiento, un calendario de eventos, actos y actividades organizadas por el Ayuntamiento, ofertas de empleo, alertas meteorológicas, cortes de tráfico, buzón del ciudadano, farmacias de guardia, consulta de salidas y llegadas del aeropuerto, información de puertos y horarios o consulta del tiempo real en varios puntos del municipio. La aplicación también permite comunicar incidencias o averías con fotografías adjuntas de cualquier área desde un bache en una carretera hasta una farola en mal estado. La aplicación de Mogán facilitará al vecino también trámites como la solicitud de un certificado de viajes, el pago de tributos o la reserva de instalaciones deportivas. La aplicación fue puesta en marcha hace poco más de un año y medio, ha tenido una buena acogida entre los moganeros y moganeras, con alrededor de unas 2.000 descargas para las dos plataformas y hoy Android. Dentro de esta aplicación, el apartado más utilizado es el sector de incidencia, donde el ciudadano ve cualquier desperfecto en la vía pública y nos las hace llegar de manera directa y la intentamos solucionar lo más breve posible. Hemos recibido desde que está puesta en marcha alrededor de unas 800 notificaciones en diferentes puntos del municipio. Esto no quiere decir que la relación de los ciudadanos con las nuevas tecnologías cada vez más estrechas, igual que de estrechas, se está haciendo la relación entre el moganero y moganera con la administración pública. Desde el grupo de gobierno estamos muy contentos con el resultado que se ha obtenido a través de la aplicación y animamos al que no se la haya descargado todavía, bueno, pues que lo haga. Y muy atentos mañana porque los puntos oficiales de venta de la ONCE van a tener como protagonistas al municipio de Mogán, en concreto la playa de Amadores, va a ser la protagonista de una partida de 5 millones y medio de cupones en los que va a aparecer el municipio por todo el territorio nacional. Una partida de cupones que dejarán 55 premios de 35.000 euros a las 5 cifras. Además, los afortunados tienen la oportunidad por medio euro de jugar también la serie y ganar la paga de 3.000 euros al mes durante 25 años. Una de las acciones más de promoción del municipio turístico, se cuenta que 5,5 millones de cupones son los que vende la ONCE diariamente, entonces el que esté la imagen del municipio de Mogán con una playa tan internacional como es la playa de Amadores, pues quieras o no, del millón de turistas, como he dicho anteriormente, una gran parte proporcional es turismo nacional. Entonces van a haber identificado esta playa con el destino al cual han venido a pasar sus vacaciones, seguramente muchos de ellos que compren el cupón. Por tanto, estamos de enhorabuena a agradecer a la ONCE la gran labor que hace en todas sus vertientes y sobre todo en que Mogán forme parte de este cupón, una tirada denominada Mi Pueblo, donde formamos parte de pocos municipios de Canarias. Hemos tenido el privilegio de formar parte de ese cupón y de ese proyecto que ha desarrollado propiamente la ONCE. Y el sector primario, muy vital para el municipio, continúa siendo el protagonista de varios cursos de formación a través del Cabildo de Gran Canaria, conjunto con el Ayuntamiento de Mogán. Ahora le toca el turno a un curso de manipulador fitosanitario que arrancará el próximo 4 de junio y se desarrollará hasta el 25 de ese mismo mes. Un curso gratuito, pero que tiene como plazas limitadas, por lo que es necesario realizar una inscripción que estará disponible en el portal de la institución insular hasta el próximo 25 de mayo. Recuerden, el próximo 16 de este mismo mes, mañana, arrancará el curso para la boda del aguacate en la Cooperativa de Agricultores del Municipio. Y como les venimos informando a lo largo de esta semana, se celebraba la Semana Cultural de Beneguera que finalizaba el domingo con la procesión de las antorchas en honor a la Virgen de Fátima. Ahora toca el turno, este próximo domingo, de una cita al poema de Mar. El acuario que se inauguraba recientemente en la capital Gran Canaria tendrá como protagonista de esta Semana Cultural una visita para las personas que se encuentren interesadas en visitar este acuario que simula la historia del agua desde que cae en los bosques, en las cumbres y desciende luego a los ríos. Este es el recorrido donde se encuentra un total de 350 especies que se podrán observar a través de un paseo por los 75 millones de litros de agua, tanto dulce como salada, que acumula este acuario. Un reto que ha supuesto una inversión de más de 25 millones de euros y cuyo nombre se ha inspirado en el artista canario Néstor de la Torre, cuya relación con el mar dio fruto a la célebre serie de poemas del Atlántico. Y seguir informándole de ese corte de carretera de la Gran Canaria 505 que se está produciendo entre el kilómetro 4 y el kilómetro 5 en torno a Barranquillo de San Andrés y cercado de Espino para mejorar el asfalto de esta calzada que presenta bastantes desperfectos. Los trabajadores del Cabildo de Gran Canaria, enmarcado en esta actuación de la red de carreteras de la Consejería de Obras Públicas, van a continuar a lo largo de la semana y provocarán cortes en la carretera desde las 9 de la mañana y hasta las 7 de la tarde, aunque dejarán pasar de 2 a 3 y media a los servicios de transportes escolares. Y vamos ya con noticias regionales, porque pasados los cuatro primeros meses del año ya ha salido el informe de AENA en cuanto a las tasas de aeropuertos y en total los ocho aeropuertos canarios han registrado un total de 15 millones de pasajeros en el primer cuatrimestre del año, lo que supone un incremento del 4,4% respecto al mismo periodo en 2017. De la cifra total de pasajeros comerciales, 9 millones corresponden a tráfico internacional con un descenso de 1,8% respecto al mismo cuatrimestre del año pasado y 4 millones a tráfico nacional con un aumento del 20,2%, lo que se indica un bastante aumento. Los aeropuertos del archipiélago con mayor número de pasajeros durante estos cuatro meses fueron Gran Canaria y Tenerife Sur, con 4 millones y 3 millones respectivamente, ocupando el quinto y sexto lugar de la red de AENA. Así que muy buenas noticias para el sector aeroportuario en Canarias. Y vamos ya a consultar la previsión meteorológica. Cielos nubosos con apertura de claros por la tarde, pero dominarán mañana en el norte de las islas de mayor relieve, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. Intervalos nubosos en Lanzarote y Fuerteventura y poco nuboso en el resto, con intervalos de evolución en horas centrales del día. La probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en el norte de las islas de mayor relieve, principalmente en la primera mitad del día. Y en Gran Canaria, en el norte y nordeste, cielos nubosos con apertura de algunos claros durante las horas centrales del día. En el resto, cielos poco nubosos con intervalos de evolución en horas centrales. Probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en el norte, principalmente en la primera mitad del día. Temperaturas en ligeros descenso, principalmente de las máximas en medianías y zonas altas. Viento de componente norte, más intensos en costas este y oeste. Y la previsión meteorológica para este miércoles 16 de mayo en el municipio de Mogán nos deja temperaturas mínimas de 16 grados, máximas de 24, cielos totalmente despejados y no habrá probabilidad de precipitaciones. Hasta aquí las noticias. Nosotros volvemos mañana a las 3 de la tarde, como siempre, contándoles toda la última hora de Canarias y, por supuesto, de su municipio. Ahora les dejamos con los compañeros de Territorio UD, con Edu Viera, que les va a contar también todas las últimas novedades de la Unión Deportiva Las Palmas. Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!